como andan milenians ahora vamos a hacer un videito que va a ser una tarde con una tarde con milenians que vamos a mostrar vamos a salir vamos a hacer una compra aquí aquí mi apartamento así que ya les muestro la ciudad de san paulo vamos a ir porque los ascensores están medio fregados por las gradas ven aquí y aquí y aquí y aquí mi nombre es como que usted va a hablar en su instagram toda la gracia que no se puede hablar no no porque no es mi serón pero no es porque no quiero que nadie entiende lo que estoy hablando usted encanta ni la de su instagram ah mi instagram es que puedo apagar y hacer de nuevo en su vídeo no vamos a ir al centro de san paulo tenemos que ir a comprar que no hasta inglés vamos a ir al shopping que light 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 después vamos a ir a a ver unos tenis para porque más barato ya le voy a mostrar outlet de la nike los precios más barros una tarde por san paulo un tour por san paulo ah mas a gente olha tudo a gente tava conversando aqui de pizza e essa menina falou o seguinte eu tava vendo lá o restaurante que fala rodices de pizza em 40 reais 40 reais rodices eu achei barato né mas tipo essa menina aqui falou que tem onde? que tem no braz lá na zona leste por 17,90 17 reais muito mais barato já não sei nem é verdade mas que pizza era essa né 17 reais ou de pizza no ponto de ônibus olha a lanchonete bonita foi a perdida por que? não sei eu não estou um lanchonete legal sabe aqui Leticia tem o meio? sabe aqui que tem o meio? hum e o bicicleteiro pegar meu celular não vai não porque eu to de ônibus tá agora a gente pode cruzar e lá é o ponto de ônibus a gente vai pegar que ônibus? que vai pra onde? eu sei você entrou pra lá agora não 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 então você entra pra lá então a gente vai pra lá sim vai? já fui obrigado você ainda pode estar ligado ao celular aonde? olha tem cargador de celular ótimo vou falar em espanhol ok? estamos em ônibus é a pessoa que me está mirando lá atrás está mirando bravo eu não sei mas me está mirando bravo eu acho este aqui é é o que se chama Leticia? qual é o nome? Miocão Miocão é... aí arriba mostre com o teu dedo pode colocar com o seu dedo aí apuntado em cima ali é esse é um miocão é um miocão é isso aí e aqui estamos chegando aonde Leticia? na Praça da República a Praça da República você pode dizer que é a Praça Principal de São Paulo? pode falar que é a Praça Principal de São Paulo? uma das mais conhecidas sério bom esse ônibus nos deixa ver na Praça da República mas aí é agora sim se moviu na Praça é isso aí que que é? esse é o centro de educação centro de educação centro de educação de que? de escola pública esqueci o nome aí é o metro república na entrada aí república e essas chicas aí aqui não sei se são homens homens eu acho que são homens homens aqui em São Paulo é algo típico não típico mas acho que não há muito normal bom a gente desceu do ônibus já baixamos do ônibus já estamos aqui 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 acaba 1 aqui aqui começam a ver gente aqui sim que há gente gente por todos lados e aqui não vou poder gravar muito porque é perigoso ok já estamos chegando ao esse é o shopping esse é o shopping esse é o shopping e aí e aí o teatro municipal tem muitos roubos, não? eles dizem é de bicicleta, não? é de bicicleta, não? é de bicicleta, não? é de bicicleta, assim que não vou gravar muito aqui, ok? o ajude, já completo librerias e aí é aí, nike já le mostreama到 o dia, nike store Eu não sei se pode gravar aqui, ou L expected se puede grabar aquí o no vamos a ver pero ya lo hallé en mi tenis creo que es ese de ahí bueno, escogemos ese negrito o ese negrito de allá miren, este está en 279 reales entonces aquí está bonito suele que ese dorado medio que nada que ver, ¿no? aquí están los más baratos eso no último, 30% o menos entonces aquí el carma Italia 40, 40, 40 más de 40 allí fala ahí sobre sus escolhas de tenis como está siendo difícil de de escolher difícil, ¿eh? y ahí, Miguel y ahí muy muy bueno ahora es difícil de decidir entre cinco, ¿no? entonces así vamos a quedar este es el escorrido en la fila está larga esperando la flota la flota, ¿verdad? aquí está la tienda de Nike outlet que amo la fila larga esos fueron los escogidos sí vamos a salir de la tienda Nike ahora vamos a otro shopping donde venden tenis igual así que ya ahorita saliendo de acá el shopping ahí porque nosotros estamos en quarta feira coxinha coxinha dobro de un real de frango todo el mundo aquí todo el mundo ahí aquí es el rock bien entonces nos vamos para allá aquí está en la galería del rock aquí solo tenis solo tenis creo que allá al fondo creo que allá al fondo que yo vi el stand yo creo que allá al fondo lo que yo yo achei ahí un bonitillo olá hola bebé ¿puedes mostrar aquí para mí? este aquí oh que lindo que lindos diferencias olha aquí muy bonitinos también ya estamos saliendo del shopping no pude comprarlo en mi tenis porque no había mi número así que me va a llamar de aquí a un tiempo para acima que está el número ok voy dejando aquí porque celular es peligroso aquí donde estoy en el centro o sea que ya les digo ya les sigo hablando entonces ya aquí vamos a comer una hamburguesa con Leticia igual y contarles no me compré mi tenis me compré solo uno y una cosa que quería comentarles a ustedes es que busquen siempre por ejemplo yo hace un buen tiempo no compro tenis yo utilizo arte tenis entonces lo que les recomiendo siempre que vayan a buscar busquen el outlet que se llama que es el descuento son las últimas vamos a decir los últimos tenis que ya quedan en las tiendas entonces lo juntan y lo ponen a una sola tienda a menor precio para venderlo y otra cosa piden siempre descuento por ejemplo ahorita ese tenis que yo le mostré que no había mi número hablé con el tipo y me dice que él me lo va a conseguir el mismo tenis de otra tienda me va a llamar cuando ya esté y le dije tienes que hacerme descuento entonces el que costaba 500 reales me lo va a dar en 400 y es con 100 reales menos así que queda ahí el la dica como dice el brasilero pero en el consejo siempre pidan descuento y prográmense siempre para comprar siempre prográmense para comprar otra cosa no gasten de su cartón de crédito y no dividan en muchas cuotas dividan en dos máximo tres así que ustedes puedan pagarlo ok entonces ese fue el video el vlog rápido de una tarde con los millennials un millennial aquí también dice que ya trabaja conmigo con el investing así que lo dejo con consejo para ustedes ok un abrazo conmigo conmigo Gracias por ver el video.